Un, dos, tres. Con permiso, caso omiso. Me sacudo del piso del hombro y barro con brillo. Estorbo si busca el guiso. Ordenando la casa de padres en mi camino. Perdonado y alejado, pero hoy tengo ser el destino. Papá a mí me dijo, no te quites, hijo mío. Repetido y convertido, mi objetivo no despido. Dale, que te estoy formando. Dale, ruge, no desmayes. Te acompaño donde sea, hasta lo peor en valle. No es que yo me jacte, es que siempre he confirmado. No sigo pensamientos demasiado de tarado. Ni que el cerebro elevado y ya salen ofendidos. Solo escribo y pensamiento de usted muy descomprendido. ¿Para qué voy a partirlo? Si ustedes están partidos entre ustedes mismos. El conscrito reconstruido. Receta.